La actriz Florinda Meza ha declarado que Chespirito le fue infiel a su primera esposa y contó algunos detalles sobre las infidelidades del actor. Florinda Meza afirmó que regañaba a Roberto Gómez Bolaños por engañar a su entonces esposa. Yo lo regañaba mucho, por andar con todas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela, vi salir a la camarera arreglándose, y le dije, pareces burro en primavera, si quieras seleccionar. Y, ¿sabes qué me contestó? Dijo, ay, es que me lo pidió como favor. La actriz, incluso asegura que el comediante, la sedujo durante una gira, y también que Roberto, afirmaba estar distanciado de su entonces esposa Graciela. Siento la necesidad de algo, y cómo me gustaría que alguien me besara. Dijo Chespirito a Florinda. Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Respondió Meza, y comenzó así su relación. La actriz declaró que ella quería ser la única en su vida. Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe, y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa, y seis hijos, pero aparte era mi jefe, y yo decía, esto no se debe de hacer, porque de pronto te quedas sin el hombre, y sin la chamba. No quería ser una mujer más en su vida, quería ser la mujer, declaró Florinda. ¡Gracias!